¿Estás filmando? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esa risa! ¿Quieres ver? Mirá, ahora te mostramos porque no hay una foto y una filmación. Bueno, salgan todos en la filmación ¡Vamos! ¡Póngase! 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 ¡Todo eso! ¡Ahí está! ¡Muy bien! El canal de Youtube de Corbatín Moñita ¡Ahí está! ¡Acá del otro! ¡Salí oscuro! ¡Vos ponernos para la luz! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver Brian! ¡Briiam! 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 simb manejo! ¡SALUDE TODO! ¡A SALIR CON LA VOZ Y SOSTIÓ! ¡M bean!